Bueno, ¿cómo está el barrio Quiñiri? Bien, preparándonos ahora para el domingo, el día domingo 7. Tenemos las elecciones acá en el barrio, las vecinales. Así que por ahí pedirle a los vecinos que me acompañen. En esta, una elección más que vamos a pasar, los que estamos integrando la comisión. Así que pedirle el voto de acompañamiento. ¿Cuáles son las tres propuestas principales para esta nueva etapa del barrio? Seguir trabajando como lo estamos haciendo, comunitariamente, solidariamente, como siempre. Ampliar el salón del centro comunitario y la cocina, que es un anhelo mío de tener un salón más grande para que los vecinos puedan hacer su festejo de cumpleaños, todo eso. Y tener una cocina grande, acorde a allá como vienen los tiempos. ¿Cuáles son los problemas más importantes del barrio? El tema por ahí de la seguridad, estamos pidiendo unas cámaras, poner más cámaras de seguridad que nos están faltando en algunas esquinas. ¿Dónde deberían estar instaladas esas nuevas cámaras? Estamos pidiendo en la Matorra, la General Paz y también acá en la calle Sarmiento. Estamos pidiendo una también ahí en la avenida. Cuatro cámaras más nosotros queremos pedir, aparte las dos que tenemos. ¿La situación de la velocidad de los autos en calle 13 de diciembre? También estamos pidiendo un reducidor de velocidad en la calle Sarmiento y 13 de diciembre. Ahí hubo varios choques, ¿no? Hemos tenido muchos choques, muchos accidentes, por ahí no se ponen porque nos dicen que es cono de emergencia, perdón, un corredor de emergencia. Un corredor de emergencia, claro. Estamos ahí, estamos en eso poniendo ganas para que nos puedan instalar uno. Bien. Con respecto a la provisión de agua, ¿el barrio está normal? El barrio normal, gracias a Dios, tenemos por ahí, la mayoría de la gente tiene un tanque de reserva y bueno, con el tiempo nosotros hemos colaborado en muchas casas colocando una reserva. ¿Por qué deberían votar a su lista y no a la otra? La lista nuestra, la Violeta 22, es una lista acompañada de gente solidaria que siempre trabajó por el barrio, que quiere mucho al barrio, que son buenos vecinos y pedimos el acompañamiento para seguir trabajando solidariamente y comunitariamente acá en la sede.